1.200 metros a la distancia Seguimos esperando Y ya abren las compuertas Y están en carrera Afuera Carvajal tratando de iniciar Guerrillero Adentro les presenta Pele y Domine Los primeros 150 metros de carrera Guerrillero un cuerpo al frente Carvajal para el segundo a uno y medio Lucha en el tercero Xeliz, Michel y Paco Román En el poste de los 800 Guerrillero medio cuerpo al frente Carvajal al segundo A dos Xeliz, Michel en el tercero A tres Paco Román cuarto a dos En la quinta posición la pulidora el último A uno y medio lo tiene Y fue pasan los seis Van a los 500 metros finales Guerrillero sigue dominando Por tres cuartos de cuerpo ahora Carvajal para el segundo lugar A tres Xeliz, Michel en el tercero A tres en el cuarto Luchan los ejemplares Spike, Román y la pulidora A la entrada de la recta final Carvajal ataca Afuera Guerrillero se defiende Aquí en los 225 metros finales Carvajal domina por medio Cuerpo guerrillero Para el segundo lugar Carvajal despega un cuerpo Aquí en los 75 metros finales Carvajal por dos cuerpos firmes Está ganando Carvajal Segundo, guerrillero Tercero la pulidora El cuarto Es de Paco Román para el quinto IFO Última rindió Xeliz, Michel Viene amigos El tiempo marcado Pues de 1'12 No sé